Si, ya había un team entero Se acaba de subir a un coche uno de ellos Ya, tumba uno Y yo al otro Supongo ya no tienes todo 105 menos, a huevos, vamos, vamos, vamos Me voy acercando, me voy acercando Les hago fuego de cobertura en lo que ustedes se van acercando Buena, buena, buena Nada más queda uno, va a la izquierda Muerto Muerto Simón, 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 agárrala Ahí viene un güey, ahí viene un güey, ahí viene Está arriba en la construcción metálica Me está regenerando escudo, aguántame Se está haciendo para atrás, eh, ese es para atrás, eh Unos, posiblemente al lado izquierdo Unos, posiblemente al lado izquierdo Ok, ahí voy Estoy cargando Uy, cabrón, aquí tengo a uno Ya está tumbado Tumbado también Aguanta, aguanta, aguanta Quería escultarlo Tomado Tomado Sorry Ahí está otro, arriba de la casa Muerto Ándale, puto Ay, güey, me está haciendo daño el mismo fuego que yo puse Qué pedo Hay gente acá abajo Y entonces ahí hay un botiquín porque lo ocupan, eh Y entonces ahí hay un botiquín porque lo ocupan, eh Hay unos por donde está el... del camión de tomata y va un güey Por acá hay... Por acá hay... Cardinales en... en una camioneta yéndose para allá Yéndose para allá Yéndose para allá Sí, ya los vi Ahí voy contigo Ahí voy contigo Muerto 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 Vientos Están dos disparos Están dos disparos Están dos disparos Están del lado sur Están en el edificio, ¿eh? Hay un wey de afuera. Ah, ya se murió. ¿Había? Le diste tú, yo le iba a dar, pero... No, yo no fui. Otro vagado. Falta su compa, ¿eh? Está aquí adentro, está aquí adentro. Está aquí adentro. Te muestro dónde está el compa. Muerto. Al huevo, eso es todo. Está armolada aquí. Un pinche escudo mediano. Aquí hay una mediana. Ah, huevo, pásate el mediano. Uy. Quito para llevarme... Ah, mira, aquí hay unos splashes. Aguantan, hay que juntarnos para agarrar los splashes de volada. Aguantan, aguantan. Aquí, 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 aquí. Vamos a... Ah, era uno nada más, diablos. Déjame, llevo los demás escuritos pequeños. Aquí está esa escopeta. Sí. Todavía no superas el último que acabó, ¿eh? Nada. Lo usaste y lo conseguiste. Pero eso se acabó. Y mi trasero es todo mío, mío, encéntenos. ¿Qué quiero hacer acá en ese caos? Ok, estamos exactamente en medio, ¿eh? En medio, ¿eh? Voy a agarrar el colinita. Nada más que dan tres, güey. Nada más que dan tres, güey. Digo que vayamos para Kaira. Vayamos para Kaira. Marcha. Sí, yo estoy tratando de agarrar altura para... ...tenerles un poco de ventaja. Si esos compas no vienen de este lado, van a venir de acá, de la casa de atrás, ¿eh? De la casa de atrás, ¿eh? Sí, 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 sí. No... ¡Suscríbete al canal! Están del lado oeste, 285 Ya está uno tumbado Ahí va el compa, ahí va el compa Uy, casi le doy al otro Buspárenles, está tratando de regenerar el compa Voy a tratar de adelantarme un poquito para darles 24 El compa posiblemente ya esté vivo Ahí voy, ahí voy yo también Sí, no te preocupes, aquí los entretengo Aguanta, aguanta Al lado izquierdo, Marshall Ahí tienes uno cerca Tengo uno, tengo uno aquí conmigo Tomado 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 A huevo, a huevo Buena Tomado 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 Tomado